En todas partes del mundo, todos los días, los negocios, las comunidades y los gobiernos están construyendo con FrameCAD. FrameCAD ofrece un sistema avanzado de diseño y construcción, el cual permite la rápida construcción de edificios de calidad. La flexibilidad del sistema de FrameCAD significa que tienes una variedad de diseños para escoger. Utiliza tu propio diseño y los expertos diseñadores de FrameCAD te ayudarán a crear uno personalizado o puedes elegir de la biblioteca de diseños FrameCAD. El software inteligente de FrameCAD hace que el proceso de ingeniería, diseño y detalle sea fácil, asegurando que tu edificio sea fuerte, duradero y adecuado para el propósito. Las soluciones de fabricación tecnológicamente avanzadas de FrameCAD producen una estructura ligera de acero, rápida y eficientemente, ya sea en tu propia fábrica o a través de la red global de FrameCAD. La instalación y montaje del edificio puede ser ensamblado utilizando herramientas comunes y mano de obra local. FrameCAD provee todos los productos de construcción, servicios de apoyo y conocimientos técnicos para completar el proyecto. Desde el diseño hasta la fabricación de armazones de acero, suministro de materiales de construcción y apoyo en la construcción, FrameCAD provee un sistema completo de diseño y construcción. FrameCAD, mejorando las vidas de comunidades locales mediante la entrega rápida de construcciones de calidad.